Se acerca el día de San Valentín. Pensé que mostraría cómo crear un corazón en la calculadora gráfica T84. Aquí se muestran las pulsaciones de teclas. Pulsamos segundo, som, flecha hacia abajo tres veces. Flecha derecha una vez, y pulse Enter en los ejes desactivados. Paso 2, ingresamos las siguientes ecuaciones en I1 e I2. Pulsamos I igual e ingresamos las ecuaciones. En primer lugar, tenemos X a la potencia de 2 dividida por 3. Flecha derecha, menos la raíz cuadrada de la cantidad. Uno menos X al cuadrado, entrar. Observe que I2 es casi igual, excepto que la resta es reemplazado por una adición. Por lo tanto, tenemos X en el potencia de 2 dividida por 3. Flecha hacia la derecha, además de la raíz cuadrada de la cantidad uno menos X al cuadrado, ingrese. Ahora, una cosa que sí quiero mencionar. Si tienes una calculadora gráfica T84, tendrías que poner el exponente de 2 3 entre paréntesis. El siguiente paso es ajustar la ventana. Pulsamos ventana y entramos los valores que se muestran aquí. X min, negativo 1.8. Entrar. X máximo, 1.8. Entrar. Deje la escala X en 1, ingrese. I min, negativo 1.2. Entrar, Imax, 2. Y de nuevo, dejamos la Y escala en el valor predeterminado de 1. El último paso es sombrear entre I1 e I2 usando Draw. Para ello, pulse segundo programa. Seleccione la opción 7. Y ahora necesitamos ingresar I1 y I2. Para hacer esto, presionamos Vars, flecha derecha, Enter. Ingrese para seleccionar I1, que está por encima del 7, y ahora tenemos que ingresar I2 presionando Vars, flecha derecha, Enter. Y luego el número 2 para I2, paréntesis cerrado e ingrese. Y ahora deberías tener un injerto cardíaco en tu calculadora gráfica. Espero que te haya resultado útil.